Muchas gracias, hola que tal, muy buenas noches, bienvenidos a su sección redes sociales. Antes de continuar les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros ya sea en el teléfono en el estudio, vía whatsapp o por qué no, escribiéndonos algo en la caja de comentarios de la transmisión en vivo que hacemos en nuestra página de facebook. Puede buscarnos como Meganoticias SLRC. Y una vez dadas información empezamos con lo más viral de redes sociales. Cuando los niños cumplen años, pero los papás son rockeros de hueso colorado y llevan a su banda para amenizar la fiesta y los niños empiezan a hacer el slam, suele suceder esto. Existen muchos géneros musicales, algunos prefieren poner mejor la banda, otros cumbia, pues por qué no un poco de rock, pero lo que sí no podemos negar es que en verdad se estaban divirtiendo estos pequeños. ¿Y cuando tu amiga te quiere enseñar que atrapó a un ratón y repentinamente pasa esto? Lo bueno es que no estaba manejando, sino imagínense, de seguro se sale por la ventana y deja el carro andando. Y ya para terminar, con esta lluvia que dio, algunos les ha de entrar las ganas de hacer esto, disfrutar de una bebida, mojarse con el agua de la lluvia y disfrutar un buen descanso. Pero todo cambia si le ponen una canción de fondo como ésta. Pues por mi parte ha sido todo, no me voy sin antes recordarles que nuestra aplicación de Mega Noticias ya está disponible tanto para Android como iOS. Descárguela y ya está el tanto de todo lo que ocurre día con día. Muchas gracias y que tengan muy bonitas noches. Gracias. 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 Gracias.